Enviutita os señora es el marquito de Messi, lo que nos quedaba, ahí lo tenemos, Messi MVP o sea, ya canjeamos la LK24 que dice intercambios 1-1, la tarjeta de visita y ahora el marquito Bien, ¿qué más? ¿qué más? Bueno, esto lo tenemos hecho, el llaverito este también lo tenemos Ahí ves que dice reclamado, no vamos a ir a verlo, pero lo vemos acá en grande Nada que ver tiene con Messi esta camiseta, estas letras, no sé qué carajo quieren decir Goal, Goat, Wuhat, no sé, no entiendo un carajo Ahí queda, tendríamos todo lo que es Esto de Messi, ya está, es nuestro Así que hasta acá el video ¡Gracias!